Para mí, entrar a Disney fue un reto y una sorpresa muy especial en mi carrera. Yo crecí viendo películas de Disney, pero nunca me imaginaba estar de este lado dirigiendo una. Todo surgió porque alguien del departamento de Disney de Scouting vio Blind Spotting en Sundance y al mismo tiempo Jennifer Lee, que es nuestra nueva líder creativa, entró y una de las primeras iniciativas que tenía ella era buscar directores de afuera jóvenes para traer un punto de vista diferente al departamento de dirección de Disney. Entonces para mí ha sido aprender mucho porque la forma en la que Disney Animation construye sus historias es totalmente diferente a todos los proyectos en los que yo he trabajado. Muy colaborativo, hay muchas personas involucradas creativamente en el desarrollo de la historia. Pero pues para mí fue un reto muy importante porque no había hecho animación. Había hecho animación pero en proyectos cortos, chicos. Y nunca en este nivel con tanta gente, en el estudio hay más de mil empleados, todos trabajando en todas las películas. Entonces para mí pues sí, me motivó a encontrar fórmulas diferentes para crear una historia, para diseñar los visuales, para colaborar con tanta gente. El nivel de talento en Disney Animation es impresionante. O sea, todos los artistas que están ahí, desde los artistas de storyboard, los artistas de desarrollo de imagen, los escritores. Es un mundo totalmente diferente al mío, pero he aprendido muchísimo. Y creo que yo también pude aportar un poquito de mi voz, de mi sensibilidad, de mi estilo de ver una película. Entonces creo que fue mutuo. Creo que una de las cosas más hermosas de la película son las escrituras. Cada país tiene un estilo diferente. ¿Cómo trabajaste eso? Porque es hermoso, pero cada país del mundo tiene un estilo diferente. ¿Cómo trabajaste eso? Gracias por notar eso. Sabemos que tenía estos cinco países separados. Tenemos una historia en nuestra cabeza de quién vino, cuando, y dónde se mudó. Y también sabíamos que ellos eran diferentes. Ellos estaban divididos. Ellos necesitaban que se juntan. Así que necesitaban que se juntan. Ellos también sabíamos que tuvimos la inspiración de los artistas de la cultura. Pero estamos hablando de un muy amplio de áreas del mundo. 11 países, muchas, muchas culturas, tradiciones, religiosos. Una de las cosas que nos gustó mucho de la inspiración de los artistas de la inspiración fue la kind de la compañía que incluido nuestras diferencias en una una de las cosas marcas. Pensamos sobre cada cooperative de este tipo de grandes. ¿Qué es el terreno? ¿Qué se han sentido? ¿Cómo están conectados? ¿Cómo están conectados con el dragón? Es un fantasy mundo que estamos construyendo. Y luego, ¿cómo podemos encontrar y aplicar el propósito Annuja? ¿Cómo se foundamos en la filosofía de la población de la provincia? Con los expertos de la región. Arteógicos, arqueología, textiles expertos. how do we take those and make them into the history of Kumandra of our world and what would you build with if you live up high in a cold mountain and all you have is these fantasy giant black bamboo that are bigger than pine trees how would that how would you build if you were using some of the kind of underlying inspirations that we found in the film so it was with each thing we designed it was a combination of understanding the underlying principles through our experts what would our fantasy world want what does the story want what does it need so yeah you only see so much in the movie but there there's for us a big depth to each country